Número 2 Estamos haciendo una reivindicación vecinal, promovida principalmente por todos los vecinos colindantes a esta zona, ya que llevamos más de 20 años solicitando por parte del ayuntamiento que en este descampado se implique y no haga un parque, ya que carecemos de zonas verdes y ajardinadas. Como acción, hacemos una jornada de trabajo entre todos, en la que vamos a preparar este terreno para tener un huerto ecológico de ámbito local. A la terminación de esta jornada de trabajo, luego haremos una comida, un arroz para todo el mundo que quiera colaborar. ¿Cuánto tiempo lleváis reclamando este parque? Bueno, pues yo principalmente hicimos aquí un escrito que lo firmamos todos los vecinos, haría como unos 18 años, 15, 18 años que ya se presentaron iniciativas, solicitando que se hiciera el parque. Posteriormente, a través de la asociación de vecinos, principalmente de Sagromonte, Valparaíso, pues se han hecho varios escritos, varias reivindicaciones que nunca han tenido eco, ni siquiera se han molestado en contestarnos. Gracias. Gracias. ¿Te digo que se vengan? A ver, un ratito bajo. ¡Hala! ¿Qué? ¡Eh! ¡Ahí la chica rata! Voy a avisarle. Ahora vengo. ¡Vale! Estamos un poco enfermos. Sí. ¿Qué pasa? Tenemos un poco cierre y eso. ¿Qué? 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 Gracias.